Una puerta frente a ti que te llama y te la temes y avanzas retrocedes y no te atreves a cruzar Hay un tiempo para todo para odiar y morir pero también de amar y hay un sitio para el miedo a respirar y te vas buscando el mar porque el mar te hace más fuerte y la puerta reaparece y te vuelves a escapar es la historia sin final durará mientras tú quieras hasta el día que te atrevas a gritar y a caminar hay un tiempo para todo por odiar y morir pero también de amar y tras la puerta está la vida está la vida tomala y te vas a escapar y te vas a escapar y te vas a escapar siempre una puerta entre la vida y tú 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 luchabas por los dos si yo me acostumbraba a estar así me olvidaste yo en cambio no 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 interminables interminables noches y días y noches y días y más noches y yo te espero porque me niego a no tenerte aquí dentro de mí dentro de mí aún queda mucho más aún es muy pronto para no luchar no 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 nunca no ¡Gracias! Veniría un tiempo de amar y el sonido de la música es vivir. ¡Gracias! La tierra, en cambio, creo, es un cristal. Con tu beso y el mío. Parando el tiempo abrazados al alba, iluminando mi cuarto y tu cuerpo con tu beso y el mío. Por favor, dame una noche. ¡Gracias! 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 Mi camino, fue la música, desde entonces empecé a vivir Y hay un tiempo, para todo, y una puerta, frente a ti Mi camino, fue la música, desde entonces empecé a vivir Una puerta, frente a ti Que te llama, y que la temes Y avanzando, retrocedes Y no te atreves, a cruzar Hay un tiempo, para todo, y en el tiempo, estás tú Y no te atreves, a cruzar